Gracias. Gracias por ver la dinámica de votación. Adelante por favor con el video. Muchas gracias. ¿No logra identificar su ID? Es el número que se encuentra en la etiqueta de identificación. Delante de su gafete y debajo del código de barras. A continuación, ingrese su código asamblea. Es el número que se encuentra en la etiqueta detrás de su gafete. Haciendo clic en ingresar, estará apto para votar. ¿Por cuántas organizaciones vota? Si vota solamente por una organización, seleccione la opción que desea votar, haga clic en enviar voto y luego clic en confirmar voto. En el caso de ser dos o más, ¿tienen todas las mismas decisiones? Si vota por dos o más organizaciones y elige la misma opción, seleccione la opción que desea votar por todas las organizaciones. Haga clic en enviar voto y luego clic en confirmar voto. Si vota por dos o más organizaciones y elige opciones diferentes, marque la opción voto diferenciado. Seleccione la opción que votará cada organización. Haga clic en enviar voto y luego clic en confirmar voto. Importante. Independientemente de la cantidad de organizaciones por las cuales vota y si los votos son diferenciados o no, una vez presionado el botón enviar voto, siempre podrá cancelar la opción seleccionada y volver a elegir. Cuando la siguiente pregunta esté activa, deberá ingresar nuevamente sus datos en los campos ID gafete y código asamblea y repetir el procedimiento. Gracias. Antes de continuar mencionaré algunos puntos importantes a tener en cuenta. Para votar a través del sistema de votación de la asamblea deben necesariamente estar conectados a la red LACNIC-ASAMBLEA, todo en mayúscula. De acuerdo con el estatuto, en la asamblea solamente tienen voz los asociados, por lo tanto solamente pueden ser considerados los comentarios realizados de forma presencial por los asociados del LACNIC en el momento y en el espacio de esta asamblea. Las preguntas y comentarios realizados a través de Zoom no podrán ser llevados al micrófono de la asamblea. Durante la sesión vamos a contar con una computadora al final de la sala donde podrán auditar la votación. Es importante tener presente que solamente se puede ingresar al sistema desde un dispositivo a la vez. En primer lugar invito a Óscar Robles, director ejecutivo del LACNIC, quien realizará la prueba del sistema de votación. Adelante Óscar. Gracias, Alesia. Como es costumbre, vamos a hacer la votación de prueba para confirmar que todos puedan conectarse al sistema e intentar resolver alguna dificultad. Todavía no es el informe, es la votación de prueba. Entonces, si me ayudan… Eso sí. Tenemos los slides o los elementos para la votación de prueba. No, esta no es la votación de prueba. Eso. Y tenemos nuevamente el URL donde se tienen que loguear. ¿Y la pregunta? Está raro esto. Ahí está. Pero el URL, ¿dónde se van a conectar para loguearse? ¿Lo tienen? Bueno, ¿me pueden confirmar que tienen las instrucciones para conectarse al sistema de votación? Porque no tengo muy claro si… Sí, pero algunos ya están incluso votando. Entonces, este… Está bueno. Tienen que… Vamos a colocar nuevamente el video porque parece que algunos estaban distraídos mientras lo pasamos. Pasemos nuevamente el video. Esta vez pongan atención, pongan pausa en donde indican a dónde se tiene que conectar, a ver si con eso logramos que se conecten los demás. Bienvenidos a la Asamblea General del ACNI. Antes de comenzar con la reunión y las votaciones del día, recuerden. Solo podrán votar los socios que estén dentro de sala y registrados para la Asamblea. El sistema de votación solo funcionará a través de la red de la Asamblea. Solo se podrá ingresar al sistema desde un dispositivo a la vez. Todos deberán contar con sus jafetes en mano para ingresar su usuario y contraseña. Lo pararon acá enfrente, pero el de acá siguió. Así que bueno, regresen a donde están friseados los monitores. Recuerden que tienen que estar en la red LACNIC-asamblea. Bien. Entonces, ahora sí, pasamos a la pantalla de votación, que intuyo que ya tiene unos cuantos votos. Le quito la gracia a todo esto, pero tenemos que hacer este ejercicio. La pregunta es, si tuvieran que elegir entre cerveza y café en los coffee breaks de la tarde, ¿qué preferirían? ¿Cerveza oscura, cerveza de barril, cerveza IPA? Bueno, como recordarán, este sistema en línea o electrónico es una representación del voto en la Asamblea. No busca que sea secreto. Como pueden ver, podemos visualizar quiénes están votando por cada opción. Está diseñado de esa forma e inclusive, esto también se hace para fines de transparencia. Como decía Alesia, al final de la Asamblea tendremos una computadora lista para que ustedes corroboren, para el que quiera, obviamente, que su voto ha sido registrado en cada una de las tres mociones que están previstas para esta Asamblea. Entonces, bueno, en esta ocasión el voto fue para la cerveza de barril. Claramente es como que más agradable en la tarde. Bueno, tomaremos muy en cuenta esas sugerencias. Espero que tengamos recursos para hacerlo en algún momento. Bueno, cerramos entonces la votación de prueba y continuamos. Gracias, Óscar. Bueno, a partir de este momento damos inicio a la sesión de la Asamblea Ordinaria. Para ello, damos la bienvenida a Alejandro Guzmán, presidente del directorio del ACNIC, quien tomará la palabra a partir de este momento. Adelante, Alejandro, y muchas gracias. Siendo las 16 y 37 horas del día 8 de mayo de 2024, se abre la segunda convocatoria de la Asamblea Ordinaria de Socios del Registro de Direcciones de Internet para América Latina y el Caribe, convocada por el directorio en reunión de fecha 8 de marzo de 2024, habiendo sido comunicada la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 4 de abril de 2024. Según surge el registro de asistencia de socios, se encuentran presentes 202 socios titulares de 670 votos. En consecuencia, verificada la existencia de quórum para sesionar, válidamente pasamos a considerar el primer punto del orden del día, designación de presidente y secretario de la Asamblea. En virtud de que se encuentre presente tanto el presidente, quien habla, como el secretario, Esteban Lescano, del directorio, de acuerdo con el artículo 16 de los Estatutos Sociales, firmados en el año 2022, los mismos deberán ocupar los cargos de presidente y secretario de la Asamblea. Sin perjuicio de las designaciones que anteceden, informamos a la Asamblea que asistirá a la Secretaría de la Presente, el asesor legal del ACNIC, doctor Eduardo Jiménez de Arechaga, quien además ha actuado como secretario de estas asambleas desde el año 2004. Pasamos a considerar el segundo punto del orden del día. Considerar y aprobar la memoria, balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos, informe de los actores externos e informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2023. Previo a la consideración de la Asamblea de los informes financieros, el directorio por medio de su presidente, el director ejecutivo Oscar Robles, el gerente de Administración y Finanzas, Diego Mena, y los integrantes de la Comisión Electoral y Comisión Fiscal, harán uso de la palabra haciendo un resumen anual de nuestras respectivas actividades y describiendo los documentos a aprobación de la Asamblea. Vamos a comenzar con la presentación del directorio. Muy bien, pues como ha sido usual en asambleas anteriores, hacemos informes de diferentes partes de la organización del ACNI, incluyendo el directorio, y vamos a contarles un poco lo que el directorio hizo durante el año 2023. Este año no vamos a entrar en unos datos o información que entramos años anteriores, si ustedes recordarán, los que estuvieron presentes en el 2023 y 2022, tratamos de aclarar las funciones del directorio, porque había mucha confusión de lo que el directorio hacía y lo que no hacía, qué era pertinente al actuar del directorio y qué no. Entonces tuvimos una labor de educación por los últimos dos años, tratando de explicar un poco más lo que el directorio sí hacía y lo que el directorio no hacía o no se involucraba. En esta tarde no vamos a hacer lo mismo, pero vamos a enfocar específicamente en algunas de las cosas de características y actividades del directorio de 2023, sin entrar en esos otros detalles que entramos en los años anteriores. Entonces, para empezar, vamos a ver la estructura del directorio en el 2024. Entonces, vamos a ver la estructura actual. ¿Podemos ir a ver la siguiente diapositiva? Por favor, aquí la tenemos acá. Un momento. Ok, muy bien. Entonces, primero vamos a ver la estructura del directorio de este año, las funciones, operación y características del directorio, los documentos y lineamientos del directorio que trabajamos en el 2023, resoluciones más relevantes del directorio durante el mismo año y otros aspectos en los que el directorio se involucró durante el anterior año. Entonces, estructura del directorio. Entonces, en este momento el directorio cuenta con ocho miembros. Básicamente, este año tenemos uno más. Como recordarán, se aprobó el incremento de miembros del directorio en asamblea hace dos años y básicamente el año pasado se incorporó el siguiente y el próximo año se están involucrando el otro adicional, otro miembro del directorio para juntar nueve miembros. Entonces, en este año contamos con ocho. Quien les habla, Alejandro Guzmán, el presidente de Colombia, Andro Baronil, de Brasil, que es el vicepresidente, Gabriela Donaglio, que es el tesorero, que es de Argentina, Barner Maya, que es el segundo tesorero de Brasil, Esteban Lescano, que es el secretario de Argentina, Carmen Denis, segunda secretaria de México, Javier Salazar y Rafael Itibarra, de México y Salvador, respectivamente completan el directorio con ocho miembros. ¿Cuáles son los temas prioritarios en los que el directorio se involucra normalmente? Básicamente, el directorio se encarga de los lineamientos de cómo funciona la organización. La asamblea define las políticas generales y las atribuciones del directorio, pero el directorio tenemos, por decirlo así, la ejecución de esos lineamientos y asegurarnos de que reglamentamos todo para la ejecución. Entonces, trabajamos muy cerca con el staff para definir cuáles son los temas prioritarios cada año y hacemos un lineamiento del gobierno para procesos estratégicos. El objetivo de eso es que el trabajo entre el staff y el directorio sea muy ágil. Entonces, que no estemos en una reunión de directorio pensando, bueno, ¿a qué nos vamos a dedicar esta reunión? ¿Qué se nos ocurre? Sino que tenemos una agenda muy dinámica y siempre bien preparada en la cual el staff viene siempre con la información que el directorio necesita, presenta los datos y el directorio puede discutir y tomar decisiones de forma ágil. Entonces, es algo que ya funciona muy bien hace mucho tiempo y ese trabajo estratégico que tenemos bien alineado, lo que vamos a hacer durante todo el año, nos permite atender de esa manera los diferentes aspectos. Entonces, tenemos el gobierno corporativo, tenemos procesos estratégicos que hemos definido en la planeación estratégica de la organización y tenemos algunos procesos internos importantes como el de registro, el desarrollo de políticas y la construcción de comunidad que incluye los eventos. Además de eso, nos relacionamos con los procesos de apoyo, también la forma en la que el ACNI funciona como organización, temas que tienen que ver con personal, tiene que ver con la relación de la organización del ACNI con otras entidades externas y de otras regiones y también cómo nos relacionamos con los asociados. ¿Cómo opera el directorio? Tenemos varias formas de comunicación. Una de ellas es la lista de correo, una lista de correo en la que discutimos diferentes temas, no esperamos siempre a que los temas se discutan en la reunión presencial o la reunión por Zoom, sino que tenemos una lista en la que discutimos cosas. Tenemos reuniones telefónicas o en este caso realmente videoconferencias y tuvimos siete reuniones de esas, de dos horas cada una, realmente nunca se van de dos horas, siempre nos dedicamos mucho más porque tenemos mucho que discutir. Y realizamos siete el año pasado, en enero, marzo, junio, julio, agosto, septiembre y noviembre. Además, tuvimos reuniones presenciales. Básicamente, esas reuniones presenciales varían dependiendo del momento entre uno y tres días de dedicación a diferentes temas. El año pasado tuvimos en febrero, marzo, mayo, octubre y diciembre reuniones presenciales y generalmente se aprovechan los eventos como estos para tener una de esas reuniones del directorio. Esta semana, por ejemplo, el lunes nos reunimos y el viernes estaremos nuevamente reuniéndonos como directorio para analizar temas. Tendremos también reunión de directorio en la próxima reunión de la ACNIC que tendremos en octubre. Y luego tenemos una reunión que es la reunión más larga del año en la que tocamos todo lo que se cubrió en el año en curso y toda la planeación del año siguiente, aprobación de presupuestos y todas las demás cosas que ocurren en la sede de la ACNIC en Uruguay a final del año. Generalmente, al final de noviembre o principios de diciembre. Y además, tenemos comités. Estos comités son muy importantes porque a veces tener ocho miembros del directorio que tenemos ahora, más el staff, discutiendo algunos temas, a veces se vuelve bastante demorado. Entonces, los comités agilizan eso. El comité está conformado por diferentes personas, a veces son dos o tres miembros del comité, más algunos miembros del staff, que revisan temas y preparan recomendaciones. Entonces, cuando llegan al directorio, ya están, por decirlo así, preparados, masticados, pensados y entonces el directorio discute con información ya muy procesada, discute en pleno las opciones o las recomendaciones y eso permite tomar decisiones más ágiles. Y también esto permite que utilicemos los miembros más recomendables o capacitados o con más experiencia en ciertos campos para dedicarse a asuntos específicos. Así que generalmente la recomendación viene muy bien fundamentada y eso ahorra tiempo en las reuniones generales del directorio. Entonces, tenemos, por ejemplo, el comité de inversión y finanzas, que también integra al staff, al gerente de finanzas de la CNIC. Tenemos el comité de riesgos y ahora ustedes… Perdón, ¿no estamos viendo la presentación en la pantalla? Sí, perdón. Ok. Perdón. Muy bien. Y vamos a… Ustedes notan, dice riesgos y seguridad de la información en rojo porque seguridad de la información es un tema que incluimos hace apenas algunos periodos, por decirlo así, y es un tema que estamos trabajando bastante porque cada vez esos riesgos son mayores. Entonces, es un tema de atención grande de ese comité e incluso se ha pensado en que posiblemente se tenga un comité separado tan solo para seguridad de la información. Tenemos el comité de ética y tenemos representación del directorio en el NRO, con EC como observador y en el ASO AC. Y también es una dedicación importante porque son reuniones mensuales que hay que tener con estas entidades y se escoge un miembro del directorio para participar en cada una de estas cosas. Entonces, ¿cómo se distribuye el tiempo del directorio? ¿Cómo fue en el 2023? Entonces, tuvimos 14 reuniones en total, 10 reuniones de dos a las cada una y 4 presenciales que sumaron 7 días en total. Eso no incluye la participación en comités, las reuniones de los comités, ni tampoco las discusiones por correo electrónico u otros medios. La distribución del tiempo que vemos acá. Entonces, dedicamos gran parte del tiempo a temas que tienen que ver con la organización. Luego, el segundo punto que más tocamos o que más tiene que ver es la comunidad, organización interna, asuntos financieros, de procedimientos, de operación y relacionamiento con otras entidades. Aunque aquí no está reflejado directamente, también hay una gran cantidad de tiempo que dedicamos al tema de desarrollo de políticas. Para los que estuvieron en el foro de políticas más temprano, pueden escuchar, el directorio no se involucra durante el proceso del desarrollo de políticas porque tenemos un papel específico al final del proceso que es la ratificación o no ratificación de una política. Sin embargo, el hecho de que no podamos participar en las primeras etapas de ese proceso no quiere decir que no estamos involucrados. De hecho, tenemos que leer todas las políticas, analizarlas y estudiarlas, entender las implicaciones de las políticas en la ACNIC y en la comunidad y estar preparados para tomar una decisión al final. Entonces, seguimos todas las discusiones, así que, como ustedes sabrán, con la gran cantidad de políticas que se discuten y que requieren tanto tiempo, es una cosa que también implica gran tiempo del directorio a seguir el proceso de desarrollo de políticas, que es importante, pero es un tiempo que le dedicamos bastante a ese aspecto. Muy bien. Ahora, ¿qué documentos se crearon durante el 2023? Aunque teníamos un proceso de presupuestación, ya por muchos años se hizo un proceso de presupuestación más estructurado y se creó un documento para ello. También un proceso de aprobación del balance anual, se hizo el reglamento de conflictos de intereses y también se creó el reglamento de competencias y de unidad. Ese último está en rojo porque es muy importante, dado la complejidad de la organización que ahora es la ACNI con su tamaño, los recursos que maneja, los diferentes temas que se atienden, es muy importante que los miembros del directorio cumplan con cierto perfil de idoneidad, de manera que con seguridad se pueda atender bien las necesidades de la organización. Entonces, ese reglamento permite que se hacen ciertos filtros, por decirlo así, para que las personas que realmente lleguen a quedar en el directorio puedan traer y aportar con experiencia, conocimiento que les permita realmente ser miembros efectivos del directorio en el momento de elecciones. ¿Qué documentos se actualizaron durante el 2023? Se actualizó el código de conducta de la comunidad del ACNI, en especial porque quisimos incluir otras cosas que no estaban incluidas en el documento anterior para que diferentes miembros del staff, la comunidad, el directorio, los comités estuvieran incluidos y estuvieran bien reglamentados. También el lineamiento de alcance a responsabilidades de la comisión fiscal, dado que tenemos un comité de finanzas en el directorio, tenemos staff dedicado a las finanzas, tenemos auditores externos y tenemos una comisión fiscal, entonces entender claramente cuál es la responsabilidad de cada uno era importante y ese documento de alcance de la responsabilidad de la comisión fiscal ayuda a tener claridad en ese aspecto. Y también se actualizó el procedimiento de declaración de relaciones con el objetivo de asegurarse que los miembros del directorio y de otras personas que tienen influencia en las decisiones del ACNI no estén influenciados por otros intereses. Todos los que tenemos que ver con decisiones tenemos que declarar las relaciones que tenemos, si tenemos acciones de una empresa, si somos miembros de cierta organización, para que en el momento que quizás una decisión que el directorio va a tomar pueda verse afectada por un interés particular, tenemos la información y esa persona pueda no participar en esas decisiones. Todo en aras de ser transparentes y hacer las decisiones de la mejor manera que reflejen realmente los intereses de la comunidad y de la membresía especialmente. ¿Cuáles son algunas de las resoluciones más relevantes del directorio durante el año anterior? Bueno, a principios de enero se toma, hay una reunión que es normalmente más larga de lo normal, en la que aprobamos la designación de cargo del directorio y también la representación de los comités que mencionamos antes. ¿Quién miembro del directorio es el más adecuado para un comité y quién va a representar al directorio en ciertas actividades? También tenemos que definir el calendario de reuniones del resto del año y los temas que vamos a tratar. En enero nos ponemos la meta de tener ya definido el resto del año, cuándo nos vamos a reunir y qué temas vamos a abordar principalmente durante el año. Y también tenemos que aprobar el calendario electoral anual. Como las elecciones tienen una estructura dada por la Asamblea, tenemos que asegurarnos de que cumplimos con esos procedimientos y la planeación de cuáles son las fechas más adecuadas para llevar a cabo los procesos electorales es parte también de lo que discutimos en la primera reunión del año. En febrero aprobamos los objetivos del director ejecutivo. Ya antes de eso se ha aprobado el presupuesto y el plan estratégico para el año siguiente, entonces luego analizamos cómo el director ejecutivo va a relacionarse con eso, cuáles son sus responsabilidades y cómo vamos a medir que se esté desempeñando de forma adecuada. En marzo tenemos que aprobar la convocatoria a la Asamblea Ordinaria, como ustedes vieron cuando comenzamos. Teníamos que aprobar y mandar la convocatoria. Y también aprobamos el reporte financiero anual del año anterior, 2023. Luego en noviembre hacemos un seguimiento a las recomendaciones de auditoría y comisión fiscal. Vemos que se está implementando lo que se recomendó y si algo no se está implementando, cuál es el plan para llegar a ese punto de implementar lo que se recomendó. Y diciembre es la reunión más larga del año. Tenemos una reunión de aproximadamente tres días completos en los cuales revisamos todo lo que pasó en el año, aprobamos el presupuesto operativo y el plan operativo del año siguiente y también aprobamos un presupuesto contingente. Básicamente para la claridad de qué significa eso, a veces una organización por diferentes cosas, como ha pasado en algunos otros lugares, en otras regiones, hay organizaciones que por diferentes asuntos legales o lo que sea, no tienen un directorio que pueda funcionar y aprobar un presupuesto y por tanto la organización no puede ejecutar nada, o sea, se queda en un limbo sin poder actuar. Entonces, con el objetivo de que eso no llegue a pasar en LACNIC, lo que estamos haciendo ahora es aprobando dos presupuestos, uno para el año siguiente y uno contingente para el año que sigue. Así que la organización puede operar 24 meses sin tener interrupciones porque ya hay presupuesto aprobado. Pero se revisa cada año, es decir, aunque tenemos un presupuesto contingente para 2025, a final de este año revisaremos el 2025, lo ajustaremos a la realidad de ese momento y aprobaremos un presupuesto contingente para el 2026. De esa manera funciona. Otras resoluciones del directorio. Bueno, aquí hay una lista grande. Quiero solamente resaltar un tema que nos tomó mucho tiempo, que fue las propuestas de ajustes de cuotas a ser presentados en la asamblea. Ese fue un tema que nos tomó bastante tiempo. Queríamos asegurarnos de que se ajustaba a la realidad de la organización, que teníamos en cuenta lo que pensaban diferentes actores y miembros de la, digamos, participantes en la membresía. Entonces, dedicamos mucho tiempo a eso el staff y el directorio. También dedicamos tiempo a pensar en cómo hacer el presupuesto contingente del año siguiente y hacer también ajustes presupuestales por razones de tipo de cambio. Es una cosa que tiene que ver con, cobramos en dólares, pero pagamos en dólares en algunas cosas y en otras cosas pagamos en pedos uruguayos como los salarios. Cuando cambia el dólar, eso nos impacta. Cuando cambian, por ejemplo, los fondos que tenemos en ciertas reservas, también eso cambia nuestras finanzas. Entonces, estar pendientes de todo eso y hacer los ajustes necesarios del presupuesto dependiendo del cambio y flutuación de la moneda es algo que también revisamos con frecuencia. Y también hicimos revisiones de apelación, como se mencionó en el foro de políticas más temprano. Y aquí hay otras más que también trabajamos durante el año. Y pasando ya las últimas resoluciones que tuvimos, también fue que tuvimos que analizar riesgos legales y operativos en la implementación de propuestas. Lo que mencioné antes, el foro de políticas es una actividad muy importante de la comunidad, pero como somos una organización y el directorio tiene la responsabilidad de que la ACNIC siga siendo sostenible en el tiempo, de que opere bien, tenemos que analizar todo lo que haya en cuanto a riesgos legales y operativos con las propuestas de políticas. Y le hicimos seguimiento al trabajo de los comités, en este caso el Comité de Riesgos y Seguridad de la Información, de Inversiones y de Ética. Bueno, y otros temas del directorio. Básicamente tenemos reportes que tenemos que revisar cada tres meses, por ejemplo, las inversiones trimestrales y reportes financieros. Como tenemos dos NIRS en la región, el de Brasil y el de México, tenemos que asegurarnos que se están siguiendo las políticas y los lineamientos que aplican para toda la región. Entonces, hacemos auditorías a esos dos NIRS y se trabaja con ellos y luego se nos presenta un informe al directorio del ACNIC de cómo resultó la auditoría. Ese informe lo revisamos y miramos qué oportunidades de mejora existen. También la auditoría de calidad, evaluaciones de los eventos para asegurarnos que estamos dando a la comunidad lo que la comunidad espera en tema de eventos, reportes de riesgos y seguridad de la información, que es un informe al año, seguimiento al control interno, seguimiento a encuestas de servicios y cosas de ese estilo. Muy bien. Y aquí simplemente para compartir participación del directorio en eventos. El directorio también se sigue capacitando en gobierno institucional para hacer lo mejor posible. Nos hemos reunido con diferentes actores de la región, otros estamentos y también de otras regiones. Por ejemplo, con el Comité de Finanzas de la Paso, Adres Council, también tuvimos reuniones durante ARIN 52 y APNIC 56 y la reunión principal del directorio en Montevideo, donde también tuvimos relacionamiento con el staff. Entonces, básicamente este es el informe de actividades del directorio. Nos esforzamos mucho por hacer que la organización siga avanzando en los niveles de excelencia que ha tenido hasta ahora. Como ustedes van a ver más en los siguientes informes, la organización está en un punto en que funciona en excelencia en prácticamente todo. En la satisfacción de clientes, satisfacción de eventos, en la parte financiera hemos sido muy responsables a pesar de que estamos llegando a temas que tenemos que justamente compartir con ustedes más tarde hoy. Y básicamente en temas también de satisfacción de los empleados de la organización, también en niveles de excelencia. y estamos comprometidos a seguir trabajando para mantener y si es posible incluso subir un poco más esos niveles de excelencia. Muchas gracias. A continuación el director ejecutivo Oscar Robles también hará su resumen informativo del 2023. Bueno, muchas gracias Alejandro. Vamos entonces a dar el detalle de las actividades que hemos hecho en el año desde el staff. Ya les he presentado anteriormente la forma en que presentamos esta información. Está organizada por perspectivas quienes han participado de alguna otra asamblea. Básicamente lo que quiero que transmitir en esta ocasión es nuestro objetivo último son las acciones de la parte superior o los objetivos de la parte superior que están enfocados a los asociados y a la comunidad. La comunidad es nuestro espacio más extendido, no solamente los que tienen recursos del ACNIC, sino todas las personas que participan de estos encuentros. Y si ustedes son, si ustedes participan de alguna empresa con fines de lucro, muy probablemente son los elementos inferiores los que tienen mayor relevancia. En nuestro caso, estos son los elementos digamos fundamentales para poder hacer todo lo que está arriba. Y nuestro objetivo último son estos objetivos en amarillo. Y hacia allá me voy a enfocar primordialmente para mostrar algunos de los hallazgos más relevantes o acciones más relevantes. Esto es lo que presentamos al directorio cuando concluimos el año, la ejecución del proyecto del año, el nivel de completitud de alguno de estos objetivos. Bien, comenzamos entonces por la parte más relevante. Como ustedes pueden apreciar, la cantidad de recursos que hemos asignado cae de manera significativa, primordialmente por la escasez de espacio IPv4. El poco espacio que asignamos son las revocaciones que llegamos a atender durante durante el año. Aquí podemos apreciar con más detalle la parte justamente del espacio IPv4 asignado. En función de la cantidad de asociados, esto se incrementa también de manera marginal. Básicamente son 12.650 a finales del año pasado. Ustedes pueden apreciar que hace 10 años concluimos el 2013 con 2.801 asociados. Esto es aproximadamente 450 por ciento de crecimiento de la membresía. Y si alguien tiene curiosidad de ver cuánto era nuestro presupuesto de aquel entonces, en aquel entonces teníamos un presupuesto de 5.5 millones de dólares anuales contra los 10.7 millones de dólares anuales. Es decir, aproximadamente el presupuesto se ha incrementado 100 por ciento, mientras la membresía se ha incrementado 450 por ciento. Sin hablar obviamente de que este incremento de esos recursos se ve atenuado por el impacto inflacionario en estos 10 años. Con lo cual es un buen elemento para mostrar que el directorio no solamente busca cómo supervisar nuestras actividades y asegurar que hacemos lo que tenemos que hacer para la comunidad, sino que además busquemos eficiencias y que con estos recursos mantengamos la consecución de estos objetivos para el beneficio de la comunidad. Lamentablemente la lista de espera de IPv4 sigue creciendo. La cantidad de recursos que se asignó no es suficiente como para que la lista se recupere o empiece a caer, por ejemplo. Y hoy, por ejemplo, quien se sume a esta lista, la expectativa es que se quede hasta siete años para recibir recursos. Entonces, hoy, por ejemplo, quienes recibieron recursos hoy estuvieron en esa lista dos años y medio. Si ustedes cuentan hacia atrás, ellos ingresaron por ahí de el 2021, a finales de 2021, con lo cual pues hay una espera considerable. Otra de nuestras funciones es implementar las políticas que resulten del foro de políticas y esta es una implementación que nos tomó una buena cantidad de recursos, no solamente por la parte de infraestructura tecnológica que hay que preparar, sino también por los recursos que dedicamos en el área de servicios, el seguimiento que tenemos que hacer y que finalmente atienda la política que se aprobó. Esta fue la política del contacto de abuso, que se deben validar y que se deben asegurar que haya algo muy parecido a un humano del otro lado, contestándolas. De pronto puede ser que algún robot muy sofisticado hoy ya las esté contestando, pero tenemos mecanismos que buscan asegurar que sea un humano del otro lado. Tardamos dos años en asegurar que todos los contactos de abuso estuvieran validados y afortunadamente lo conseguimos. Son procesos muy extenuantes porque si bien las primeras etapas de los primeros, digamos el primer año, son automatizadas, hay contactos con los asociados donde algunos quieren saber qué está pasando, si hay algún problema y la segunda mitad, todos son contactos personales, todas son llamadas personales, atención personal, actualización de datos para asegurar que todo esté en orden. El tema de las transferencias por año sigue en aumento, pero nada del otro mundo. Como alguien por ahí decía, es un tema cultural que hay un poco de resistencia a realizarlas, pero también por otro lado sabemos que tenemos mecanismos muy sólidos para evitar que estas transferencias se hagan con cualquier mensaje o de manera automática. No buscamos que sean rápidas, buscamos que sean adecuadas y que las aprueben los titulares legítimos de esos recursos y obviamente para eso tenemos que asegurarnos de que cumplan varios elementos. Una de nuestras mayores fortalezas es nuestro enfoque al cliente, al asociado, al titular de recursos. Por más que seamos la única entidad que ofrece estos recursos, bueno, en el mercado primario, obviamente en el mercado secundario hay muchas otras, buscamos hacer esta actividad o desempeñar esta actividad de manera responsable, de manera adecuada para satisfacer las necesidades de los asociados. Cada dos años aplicamos una encuesta en la cual buscamos indagar sobre diferentes acciones, servicios, elementos del servicio que nos puedan dar una retroalimentación de qué es lo que piensan los asociados y por, como se ha vuelto costumbre, pues conseguimos valores de excelencia superiores al 93% en el top to boxes. Estos son los dos primeros opciones que se dan en estas encuestas. Después, algo que ya presentaron el día de ayer mis compañeros, en la mañana Graciela y Alfredo, la evidencia de más de 500 de sus credenciales vendiéndose en el mercado secundario es un llamado de alerta a cuidar sus claves, a cuidar sus mecanismos de autenticación y obviamente a que configuren el segundo factor de autenticación en Milacnic para evitar comprometer la operación de sus redes y el compromiso de sus recursos. Seguimos tratando de acercarnos a los asociados en la medida de lo posible, donde nos invitan vamos, bueno, casi siempre donde nos invitan vamos, pero tratamos de llegar a eventos donde concurre una cantidad importante y también mantenemos el programa de visitas donde aprovechamos para ir a alguna ciudad y poder reunirnos con los asociados más grandes o si no, hacemos desayunos para una participación más amplia y conocer de viva voz necesidades problemáticas que podamos resolver ahí mismo. Uno de los elementos de servicio más importantes es el crecimiento que ha tenido el servicio de RPKI o la adopción de RPKI, la generación de ROAS en nuestros asociados. Como pueden ver está superior al 50%, el dato que tengo es de 58% superior al 51% del promedio global. En este no estamos a la saga, no estamos atrás como en muchos otros temas. Justamente en la adopción de RPKI somos de los líderes y me da mucho gusto porque, bueno, finalmente le hemos dedicado mucho esfuerzo, el equipo de LACnic le ha dedicado mucho esfuerzo a este servicio. Otro de los servicios que han crecido en su adopción es el Internet Raring Registry, ambos muy solicitados y también requeridos por algunos terceros, algunas redes de contenido, algunos centros de datos o proveedores de contenido. Algunos interesados en mediciones de internet, les sugiero que se pasen por este sitio. Les dejo ahí el QR Code mientras les platico. Publicamos este mini sitio dentro de nuestra página de LACnic Stats, donde tenemos una serie de indicadores muy interesantes por país. Los invito a que comparen, revisen. Tenemos datos de los ASN, asignación histórica de recursos, run rate time a los root servers, validación de NSSEC, latencia, despliegue de IPv6, transferencias IPv4, en fin. Una cantidad de recursos me parece muy interesante para investigaciones, para mediciones, para troubleshooting. Espero que les sea de interés. Le hemos dedicado mucho esfuerzo ahí en el equipo de desarrollo y innovación dentro de TI con Guillermo y Elisa. Una información que no habíamos mostrado, que justamente decíamos sería bueno mostrarla, es la cantidad de becas que ofrecemos. La primera línea a nuestra comunidad y asociados, la primera línea son asociados grandes. Algunos pueden pensar, bueno, pero ¿por qué hay que pagarle, por qué hay que darle una beca a los grandes asociados? Si tienen mucha plata, mucho dinero. Bueno, recordarán, algunos recordarán que por ahí de hace algunos 12 años la asamblea aprobó un incremento de cuotas, pero que una fracción de esa cuota en los grandes asociados iba a utilizarse para pagarles una participación en la asamblea. El argumento en aquella ocasión era que estas grandes empresas tenían dificultades internas que les impedía de pronto sacar los viajes para estos eventos. Entonces, también era el interés nuestro que asegurar que los grandes cargues, las grandes redes, los grandes operadores participaran de estos encuentros y esta fue una manera de conseguirlo. Así que esta es la primera línea. En segundo lugar, dedicamos ahí sí recursos de LACNIC, obviamente de los que ustedes proporcionan, para becar a asociados pequeños y medianos. En esta ocasión otorgamos 30 becas, que incluye el pasaje y el hotel, de las casi 600 solicitudes. Obviamente es imposible atender todas. Buscamos darle diversidad a las becas otorgadas y en esta ocasión atendimos a 23 países. Adicionalmente buscamos acercar a personas, speakers de la comunidad o del entorno para hacer alguna presentación relevante y en esta ocasión otorgamos a 8 personas de las 301 solicitudes que recibimos. Pueden apreciar la diferencia entre cantidad de solicitudes y cantidad de becas que somos capaces de otorgar. Y adicionalmente, siempre que venimos a un lugar como estos, buscamos cómo atraer a talento local a personas interesadas en la vida de LACNIC, de tal forma que no les cueste la matrícula. El costo para nosotros es marginal y de alguna manera es importante vincularnos con la comunidad local. A continuación voy a invitar a la Comisión Electoral para que comente sobre los procesos electorales que son también justamente uno de los servicios que se proporcionan a los asociados, que es justamente la posibilidad de elegir a las autoridades y a los representantes de las instituciones que nos ayudan a la vida institucional de LACNIC. Adelante. Bueno, buenas tardes, estimados asociados. Nosotros somos la Comisión Electoral de LACNIC. Bueno, primeramente les voy a comentar cómo está conformada la Comisión actualmente. Bueno, aquí Nancy Córdoba de Perú. Ahí sí saludas un poquito. Luego Ignacio Ribeiro de Argentina y Cristóbal Chapital de México. Y quién les habla, María José Franco de Paraguay. Bueno, quisiera comentarles brevemente las funciones principales que tenemos como comisión. Primeramente es la de vigilar y certificar los procesos electorales, tanto estatutarios como de la comunidad. También, bueno, verificamos y controlamos los documentos que los candidatos presentan para, digamos, justificar que cumplen los requisitos para acceder a estos cargos. También administramos un poquito el tema de las impugnaciones que haya sobre algún candidato. Y tenemos la facultad de eliminar, digamos, alguna postulación que no cumpla con los requisitos que estén en el reglamento de competencias de unidad. Y por último, realizamos el escrutinio de las votaciones y determinamos los resultados finales de estos procesos. Y finalmente los candidatos triunfantes para los cargos que estén en proceso electoral. Bueno, en el año 2023 estuvimos con los procesos eleccionarios de las comisiones fiscal y de la comisión electoral. Para la comisión fiscal tuvimos dos candidatos para cubrir una vacante. Votaron en esa elección 871 organizaciones, que representa el 7% del total de entidades habilitadas para votar. En esa ocasión el candidato triunfante fue el señor Hernán Arcidiácono, de Argentina, para la comisión fiscal. Para la comisión electoral tuvimos cinco candidatos para cubrir dos vacantes. En esa ocasión votaron 1.179 organizaciones, que representa el 10% total de todas las entidades habilitadas a votar. En esa ocasión los candidatos triunfantes fueron la señora Nancy Córdoba, de Perú, y el señor Cristóbal Chapital, de México. Bueno, también se llevó a cabo el proceso electoral del directorio, en el que hubo tres vacantes a cubrir. En esa ocasión votaron 933 organizaciones, que representan el 8% del total de entidades habilitadas a votar. En esta elección se aplicó el examen de competencias e idoneidad para los postulantes inscriptos inicialmente, dando como resultado tres candidatos habilitados finalmente. Bueno, en esa ocasión nuestros candidatos triunfantes fueron el señor Gabriel Adonaylo, de Argentina, la señora Carmen Dennis, de México, y el señor Rafael Ibarra, de El Salvador. Bueno, aquí vemos un pequeño resumen de lo que fue el proceso de la elección del directorio del año 2023. Se habían recibido ocho formularios, de los cuales siete tuvieron el apoyo correspondiente de las entidades, que era un requisito estatutario que había que cumplir. Luego, estas personas rindieron una evaluación, hay un porcentaje mínimo que deben aprobar, de los cuales cuatro fue aprobado. Y finalmente pasa por una validación en la que se verifica que la evaluación haya sido íntegramente realizada por el postulante, bajo ciertas condiciones que están definidas en el reglamento. Bueno, también se hizo un trabajo conjunto con el staff de LACNIC, en el que se diseñó una evaluación para implementar el mecanismo de la realización de esta prueba de competencias. Y bueno, fue un proceso en el que se validaron el mecanismo. También en esta elección del directorio del 2023, se eligió al director adicional, el octavo director, que había sido aprobado en la asamblea del año 2022. Bueno, finalmente, también comentarles que el resumen que vimos son de los procesos electorales estatutarios, en el que se definieron los triunfantes del directorio, comisión fiscal y comisión electoral. Y también esta comisión electoral se hace cargo, digamos, de las elecciones de la comunidad. Y tenemos que evaluar las elecciones del comoderador del PDP, las elecciones del ASOAC y de la NRORC. Bueno, y acá nuestra foto que nos tomamos el lunes en nuestro encuentro de este año. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a la comisión electoral, porque su trabajo voluntario ayuda a mantener estos procesos institucionales de manera adecuada. Además, quiero aprovechar para agradecer a Carolina Cofre, ex integrante de esta comisión. Y además a Cristóbal y a Cristóbal Chapital, miembro de esta comisión, y a Marcelo Corradini, los tres auténticos guerreros de la vida. Bien, voy a continuar entonces con la información de actividades y acciones que hemos hecho para beneficio de la comunidad. Es decir, no solamente para los asociados, sino para toda la comunidad. Esto ya lo presentó Laura, así que lo voy a saltar, pero simplemente quien llegue a interesarse por estos temas en mi presentación puede también encontrarlos en la sesión que hizo Laura Kaplan el martes en posterior a la inauguración. Parte esencial de todas estas acciones, todas estas actividades que nosotros realizamos son la forma y los procesos y la infraestructura que tenemos para poder llevar a cabo todas estas actividades. No voy a entrar en muchos detalles, pero sí voy a mencionar algunos que me parecen muy importantes. Para llevar a cabo gran parte de nuestras actividades tenemos como un elemento esencial un esfuerzo de liderazgo y de influencia. Nuestra capacidad de influencia, ya sea con actores del ecosistema o con actores de gobierno o bien con cualquier entidad con la que nos relacionamos. Y para ello es importante esa capacidad de llegar a ellos, el mostrarnos como autoridad en los temas que nosotros manejamos. Para eso tenemos un programa de líderes y otro llamado Policy Shapers. Ambos son mecanismos multianuales, multietapas, que han sido muy importantes para llevar la información de lo que hacemos, no solamente en la ACNIC, sino con el resto de la comunidad técnica, a personas que de manera natural no se hubieran interesado o no hubieran llegado a nuestros eventos o a nuestra comunidad. Así que los invito a quien está interesado en este programa y en estas temáticas. Este es el QR Code. Tuve la oportunidad de escuchar algunas de las investigaciones que han hecho algunos de los participantes. Y es un recordatorio que la tecnología, por más buena que sea, tenemos algunos temas pendientes, algunos temas que tenemos que resolver para asegurar que la tecnología se desarrolle de manera adecuada y no deje fuera a grupos vulnerables o a personas o regiones sin los recursos adecuados. Así que los invito a que se den un paseo por estas investigaciones. Bien, me voy a saltar algunos slides, también por ánimo del tiempo. También hemos puesto mucha atención en nuestra capacidad de comunicación de manera efectiva. Hemos hecho una actualización de nuestras herramientas de publicaciones periódicas. El LACNIC News lo evolucionamos a un LACNIC Blog y ahora tenemos participación no solamente de personas del staff, sino que también invitamos a expertos a que publiquen algunas de sus ideas y algunos de los estudios e investigaciones que realizan. Seguimos certificándonos en la ISO 9001-2015. Certificamos los tres principales procesos o los procesos core, que básicamente son los eventos, el desarrollo de políticas y el proceso de registro. Uno de los elementos más importantes que quiero comunicarles es la conclusión del proyecto de renovación del CORE de RPKI. Lo liberamos hace unos días, hace unas dos o tres semanas. Nos tomó aproximadamente unos dos años la implementación, pero realmente estos proyectos requieren tiempo en identificar qué es lo que tenemos que ir mejorando o actualizando. Y ya desde ese momento sabíamos que teníamos que hacer ese paso a fortalecer y tener un servicio de grado comercial. Por más que no seamos una entidad comercial, le damos servicio a muchas entidades como ustedes que dependen de nuestra capacidad de operación y ejecución para que sus servicios se mantengan vivos. El RPKI es un elemento esencial, con lo cual hemos hecho esta liberación de manera, me parece, exitosa. Desde mi punto de vista, no neutral, pero informado. No hemos tenido ninguna queja de esta migración. Y seguimos monitoreando que se desarrolle de esa manera. Implementamos finalmente un CRM integral. Teníamos algunos mecanismos de apoyo, herramientas de apoyo para la atención a clientes, pero lo que hicimos fue integrar en un CRM cerca de nueve sistemas que teníamos para la atención al cliente. También lo liberamos el mes pasado, con lo cual estoy seguro que vamos a poder tener una atención a los clientes, a los asociados de manera más adecuada. Esta es una de las herramientas que tenemos para nuestro LACNIC CECIRT. Paso a los temas de desarrollo de personas, de capital humano. Una actualización del staff, por si alguien se preguntaba cuántas personas estamos en LACNIC. Somos 70, con una antigüedad media de 7.8 años y un promedio de edad de 4.5 años y de 10 diferentes nacionalidades. Como siempre ponemos mucho énfasis en el clima organizacional, no sólo porque queremos tener un ambiente adecuado, sino porque estamos convencidos que ese clima organizacional adecuado es fundamental para la consecución de nuestros objetivos, de nuestras actividades. Es desafiante en los nuevos tiempos pospandémicos, esto me parece más desafiante de lo que era antes, pero igual seguimos dedicando esfuerzos para lograr y mantener este clima organizacional adecuado. La más reciente evaluación obtuvimos 90% de valoración de las diferentes preguntas que se aplican a todo nuestro staff. Dedicamos también mucho esfuerzo en la capacitación, no voy a entrar en muchos detalles, pero básicamente transmitirles que tenemos una herramienta de evaluación de desempeño 360, donde entre otros elementos podemos identificar las áreas de oportunidad del staff para poder definir los planes de capacitación de cada año. Es decir, no es una ocurrencia de yo me quiero capacitar en X o Y, sino que efectivamente tiene que concordar con el desempeño o con las áreas de oportunidad identificadas en ese desempeño. Por último, en la parte de resiliencia organizacional, les platico cómo se ha comportado el tema de revocaciones, o más que de revocaciones, la morosidad. Ustedes pueden ver que tuvimos allí un pico a finales del año pasado. Esto específicamente se debe a un par de organizaciones argentinas que tienen una categoría muy alta, es decir, tienen muchos recursos, y que por limitaciones del sistema bancario en Argentina les dificultaba hacer el pago. Estuvimos muy de cerca trabajando con ellos para buscar mecanismos que pudieran permitir este pago. Finalmente cumplieron con el pago antes de la revocación y los niveles de morosidad regresan a los niveles habituales. Un elemento fundamental para nuestra sostenibilidad son las reservas. El tipo de organización que somos, una entidad sin fines de lucro, que recibe sus recursos de los servicios que proporciona, implica que debemos tener una reserva para emergencias. Esto nos permite tener una capacidad de liquidez en casos de situaciones no previstas, desastres naturales, pandemias o alguna situación financiera mundial o local compleja. Regresamos a nuestros niveles objetivos de estas reservas, con lo cual es obviamente una tranquilidad, porque sabemos que tenemos ahí una capacidad financiera en caso de emergencia. El otro elemento significativo de la sostenibilidad es nuestra atención a los riesgos y nuestro foco a los riesgos. Nosotros, como usted sabe, mantenemos una metodología de seguimiento a riesgos con la cual podemos identificar cómo vamos en diferentes situaciones, transferir riesgos, atenuarlos, en fin, darles un tratamiento adecuado y asegurar que el nivel de riesgo se mantenga por debajo del umbral que el directorio, como entidad responsable de la organización, establece como el umbral máximo aceptable de riesgo. Y como ya les comentó Alejandro Guzmán, el año pasado trabajamos en la definición de un presupuesto de contingencia con el cual tengamos una capacidad de operación en caso de alguna situación donde el directorio no se pueda conformar. Esto es básicamente aprendiendo de los riesgos y de las situaciones que ha atravesado AFRINIC. El directorio ha puesto énfasis primordial en que estudiemos cómo podemos evitar que situaciones como las que le afectan a AFRINIC nos puedan afectar a nosotros y esta es una de las estrategias que hemos implementado para atenuar esos posibles impactos. Por último, hay muchos más detalles que les podría platicar, pero por eficiencia de tiempo vamos a dejar en este resumen. También aquí en este QR Code van a encontrar el reporte anual 2023 con muchos más detalles. Por si les interesa la parte financiera, la parte de actividades, pueden entrar y consultar este reporte. Por mi parte sería todo en el resumen. Nos vamos a volver a ver, pero por lo pronto, como parte del resumen de información del año pasado, invito a Gabriela Donailo, tesorero del directorio de AFRINIC, quien nos va a dar la información financiera. Muchas gracias, Oscar. Buenas tardes a todos. Tal como comentara Alejandro, los cargos del directorio son consensuados y definidos al principio de cada año por los miembros que lo integran y tienen una duración de un año. Warner Maya y quien les habla, ocupamos y llevamos adelante la importante responsabilidad de la tesorería de la organización. Representamos al directorio en cuanto a las actividades relativas a los aspectos financieros, vinculándonos con la dirección ejecutiva, la gerencia de finanzas, la comisión fiscal y los auditores externos. En cuanto a los aspectos operativos, estos son delegados al staff del AFRINIC, principalmente a la gerencia de finanzas. Integramos además, como decía Alejandro, el comité de finanzas atendiendo a la gestión financiera, abordando la revisión periódica de cuatro áreas principales. Estas son el presupuesto, las reservas, las inversiones y el balance. Esto nos permite mantener un seguimiento cercano y continuo de las finanzas a través de una fluida comunicación entre las partes que integran dicho comité. A continuación, nuestro gerente financiero, Diego Mena, nos presentará el reporte financiero del ejercicio 2023 y el dictamen llevado adelante por parte de la firma de auditoría externa. Luego de la presentación de Diego, Hernán Arcidiácono, Aristóteles Dantas y Adriana Ibarra, quienes integran la comisión fiscal, compartirán el trabajo realizado y el dictamen correspondiente. En ese sentido, quería aprovechar y agradecerles a los tres integrantes de la comisión fiscal y en nombre del directorio, por el tiempo que dispensan en esta importante tarea. Muchas gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. A continuación, les voy a compartir información que seguramente les resulte de utilidad para poder comprender mejor el reporte financiero que está sujeto a aprobación por parte de los miembros asociados en el día de hoy. Como todos ustedes saben, por un tema de transparencia y redicción de cuentas, la CNIC contrata anualmente los servicios de una firma consultora externa de primer nivel para que emite un dictamen independiente sobre los estados financieros. Es un informe emitido por KPMG, es una opinión limpia, favorable, como pueden acá observar, sobre nuestro balance. Toda la información detallada sobre los estados financieros, las notas a los estados contables, así como también el dictamen de nuestros auditores externos, fue compartido oportunamente. Durante 2023 tuvimos algunos factores externos que impactaron financieramente en la organización, dentro de los que se destacaron particularmente dos de ellos. La apreciación del peso uruguayo frente al dólar americano, factor que impactó negativamente a la organización al generar un incremento en los gastos operativos en términos de dólares. Por otro lado, un entorno internacional favorable para las inversiones financieras fue el segundo elemento que impactó positivamente a la CNIC y que nos permitió, junto con otras medidas que adoptamos y que les compartiremos más adelante, contrarrestar el efecto mencionado anteriormente. Vamos a ver ahora el estado de situación financiera. A la izquierda de la pantalla tenemos el activo, que no es otra cosa que los bienes y derechos de la organización, y a la derecha el pasivo, que representa las deudas, las obligaciones y el patrimonio neto, que es la diferencia entre ambos. A nivel del activo, lo más importante para destacar es lo que está resaltado en verde claro, la reinversión de los fondos de nuestro portafolio de inversiones a plazos más largos, aprovechando tasas de interés superiores a las de años anteriores. Aunque el valor total del portafolio se mantuvo estable en el entorno de los 11 millones de dólares, ajustamos su composición interna, trasladando aproximadamente 1.100.000 dólares desde las inversiones de corto plazo hacia las de largo plazo. Y el incremento de los créditos por membresía, por lo que mencionó anteriormente Oscar en su presentación, en el caso de Argentina, que hubo dificultades que por suerte se pudieron resolver. Adicionalmente recibimos una mayor contribución financiera de NIN México, impulsada por una nueva normativa gubernamental que promueve el uso de IPv6 para entidades vinculadas al gobierno federal, lo que incrementó las solicitudes de usuarios finales IPv6 only en el último trimestre del año. A nivel del pasivo, no hay nada especial para destacar. Por su parte, el patrimonio neto tuvo un leve incremento respecto al año anterior como consecuencia de un resultado del año positivo generado fundamentalmente por el resultado de las inversiones financieras. Estos resultados, junto con medidas eficaces de control de gastos, ayudaron a compensar el aumento en los gastos operativos provocados por la apreciación del peso uruguayo frente al dólar. Pasemos ahora a los resultados del año. Aquí podemos ver un resumen a muy alto nivel de cómo se llega a este resultado. Los ingresos operativos crecieron un 6% en comparación con el año anterior, mientras que los gastos operativos aumentaron un 8%. Otros resultados netos experimentó un fuerte crecimiento, impulsado por el resultado por inversiones financieras, lo que nos permitió cerrar el año con un resultado positivo. A continuación, vamos a entrar en cada uno de estos componentes del estado de resultados. En lo que respecta a los ingresos operativos, en la siguiente tabla se puede observar su composición y las variaciones respecto al año anterior. Es la misma información que se incluye en las notas sobre los estados financieros que oportunamente les compartimos. Las principales variaciones son las que señalamos en la tabla con letras en azul. El crecimiento de los ingresos de los ISP responde fundamentalmente a un incremento en las solicitudes asociadas IPv6 only. El aumento en los ingresos de usuarios finales se debe principalmente al cumplimiento de los plazos establecidos por una normativa gubernamental en Colombia que obliga a las entidades vinculadas al gobierno a adoptar IPv6. El aumento en la contribución financiera de los registros nacionales de Internet proviene fundamentalmente de NIN México, como recién lo mencioné. Y finalmente, el incremento en otros ingresos obedece a mayores ingresos de patrocinios como consecuencia de un aumento del respaldo de nuestros patrocinadores en respuesta al fortalecimiento de la organización de nuestras ferias comerciales. En lo que respecta a gastos operativos, los principales incrementos se dan en las remuneraciones, fundamentalmente por el aumento salarial legal por inflación en Uruguay y la apreciación del peso uruguayo frente al dólar, casi un 80% de las retribuciones al staff son en pesos uruguayos. Los gastos de difusión, donde el año pasado tuvimos una participación récord de asistentes y mayores costos de logística en la organización de la NIC 39 en Mérida. Y los servicios de mantenimiento de TI, mediante un mayor licenciamiento de herramientas de gestión y monitoreo, como puede ser el CRM que mencionó anteriormente Oscar, para poder atender mejor a nuestros miembros y comunidad. Ahora bien, para poder contener el incremento generado por estos factores externos, tomamos algunas medidas de forma responsable. En este sentido, realizamos ajustes a algunas actividades que involucran viajes, retribuciones permanentes y contribuciones que explican la disminución que podemos observar en estos tres tipos de gastos. A continuación, tenemos otros resultados netos. Los resultados por inversiones financieras del último año se mostraron un incremento de aproximadamente 500 mil dólares, realmente bastante significativo, debido a dos factores principales. En 2022, el conflicto en Ucrania afectó nuestro portafolio en un 3%, resultando en una pérdida de aproximadamente 300 mil dólares. Sin embargo, nuestra política de inversiones limitó dichas pérdidas, ya que otras organizaciones del ecosistema tuvieron porcentajes de pérdidas bastante superiores al 10%. En 2023, experimentamos condiciones muy favorables en el mercado financiero con tasas de interés que casi duplicaron las de años anteriores, lo que nos permitió reinvertir fondos a tasas mayores al 5%. Y finalmente, antes de darle la palabra a los integrantes de la Comisión Fiscal, quisiera reforzar lo que ha comentado Oscar previamente sobre la importancia de nuestras reservas. Para transmitirles la relevancia de las reservas, les menciono que por primera vez en la historia de la ACNIC, el directorio para este año 2024 aprobó un presupuesto deficitario para poder cumplir con los compromisos y actividades esenciales para nuestra misión. Debido a que tendremos un presupuesto deficitario, será necesario hacer uso de nuestras reservas. Esto implica que será necesario revertir cuanto antes la situación, ya que no es posible hacer un uso ilimitado de ellas. Ahora sí, invito a los integrantes de la Comisión Fiscal, Hernán Archidiácono, Adriana Ibarra y Aristóteles Dantas para que nos comenten sobre el trabajo realizado y nos compartan su dictamen. Quedo a la orden para cualquier consulta que tengan sobre la información presentada. Muchísimas gracias. Gracias. Perfecto, buenas tardes a todos los presentes. Nosotros somos la Comisión Fiscal de la Quinique. Creo que estamos un poco conocidos y estamos siempre aquí a hablar de estas cosas no muy agradables como los debates de las políticas. Entonces, una gracia para quebrar el clima. La Comisión Fiscal tiene tres miembros que integran durante tres años. Cada año se renueva un de nuestros cargos. Los miembros pueden ser elegidos siempre y cuando se observen los criterios de elegibilidad de la Comisión. Entonces, tenemos a Adriana Ibarra, Erna José y yo que soy Aristóteles. Vamos a hablar un poco de las atribuciones y deberes que constan en nuestro estatuto para que las obligaciones, los conocimientos y las cosas que nosotros hacemos cuando asumimos el compromiso pos elecciones que ustedes nos permitieron estar aquí. Tiene las siguientes atribuciones y deberes. Vigilar los libros y documentación contable que respalden los asientos volcados, fiscalizar la administración y comprobar el estado de caja y la existencia de los fondos, títulos y valores de acuerdo con las leyes y estatutos. Realizar sugerencias al directorio sobre la encomienda del numeral anterior, dictaminar cada año sobre la memoria, inventario, balance general y cuenta de gastos y recursos presentados por el directorio y la Asamblea Ordinaria cuando cerca un ejercicio. Convocar a la Asamblea Ordinaria cuando el directorio omita hacerlo previamente intimando de 15 días al directorio. Solicitar que se convoque a la Asamblea Extraordinaria cuando lo rugue necesario y el directorio se niegue. Debe fundamentar su pedido ante la Dirección General de Registros, Asociaciones Civiles y Fundaciones. Convocar, dando cuenta al organismo de control, a la Asamblea Extraordinaria cuando ésta haya sido solicitada infructu... Es una palabra muy difícil. Infructuamente al directorio por los asociados en conformidad con el artículo 14. Vigilar las operaciones de liquidación de la CNIC. La Comisión Fiscal cuidará de ejercer sus funciones de modo que no entorpezca la regularidad de la Administración Social. Antes, denuncia de parte, investigar y resolver sobre presuntas incompatibilidades de los miembros de la Comisión Electoral. Más información, artículo 20 y 27, capítulo 5, Estatuto Social de la CNIC. Más información, es repetido. Gracias. Bueno, acá están un poco las cosas, no en forma exhaustiva, de lo que hacemos en lo que son dos días de jornada. A ver, básicamente, para no entrar en cada uno de ellos, resalto algunos. Pero en términos generales recibimos muchas presentaciones, ya sea de miembros del staff o de externos, como el caso del agente de KPMG, que es en este caso el auditor externo en este periodo. Y después lo que tenemos es la posibilidad de hacer muchas preguntas y de revisar documentación y evidencia de lo que nosotros esperamos que se esté cumpliendo. Entonces, en términos generales, recibimos presentaciones en los aspectos que tienen que ver administrativos y financieros, de parte de Oscar, de parte de Diego y su staff. Creo que es fundamental resaltar que además de recibir la presentación del agente de KPMG, insisto, el auditor externo que estaba este año, también tenemos reuniones privadas con ellos, digamos, en donde tenemos posibilidades de poder preguntar libremente lo que querramos sin presencia de personal de la CNIC y poder validar las dudas que nos pudieran aparecer. Finalmente, todo esto es para arribar y poder emitir el dictamen en el que después damos conclusión en una reunión de cierre y en donde además emitimos sugerencias al directorio que he dicho sea de paso. Bueno, bueno, está en uno de los bullets ahí. Normalmente son atendidas. Nosotros las revisamos también, ese cumplimiento o qué pudieron hacer, digamos, año a año. Así que doy paso a Adri, que se nos acaba el tiempo. Gracias. Y antes de dar nuestro dictamen de acuerdo a los estatutos, queremos enfatizar que la Comisión Fiscal es una comisión independiente. ¿Y qué quiero decir con eso? Nosotros no trabajamos para la CNIC, no trabajamos para el directorio. Los miembros de la Comisión Fiscal son elegidos por ustedes, por los miembros de la Asamblea, para tener independencia y poder participar y representarlos a ustedes cuando hablamos con los auditores externos o cuando visitamos las instalaciones de la CNIC para revisar toda esta parte financiera. El trabajo que desarrollamos es un trabajo voluntario. También vale la pena señalar esta situación y nosotros viajamos, como mencionó Hernán, una vez al año a Montevideo visitamos la CNIC y ahí es donde tenemos las reuniones aproximadamente dos días, donde podemos interactuar directamente con diferentes grupos, personas, inclusive con los auditores externos. Es una de las cosas que tratamos de verificar, que ellos sepan que pueden acudir a nosotros en caso de necesitarlo. No se ha presentado esa situación hasta ahora. Y otra de las funciones muy importantes de la Comisión Fiscal es que al menos un miembro participa en el Comité de Ética. Como mencionamos durante la discusión de políticas, tenemos un Comité de Ética, son cinco miembros. Uno de ellos es de la Comisión Fiscal y hay un Código de Ética y Código de Conducta aplicable a los miembros. Este año me tocó participar a mí como miembro del Comité de Ética y simplemente señalar que pueden acudir a nosotros o acercarse a cualquier miembro de la Comisión, ya sea electoral, fiscal. Nosotros estamos disponibles para cualquier duda que tengan. Y finalmente vamos a presentar el dictamen. Se hizo una revisión de los estados contables del ejercicio al 31 de diciembre de 2023, realizado por la firma KPMG como auditor independiente. El resultado ha sido favorable y representa razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial del ACNIC. Por eso, sugerimos de este análisis realizado que se aprueben los estados financieros. Concluimos que los datos presentados reflejen razonablemente la situación patrimonial del ACNIC, por lo que aconsejamos su aprobación por la Asamblea General de conformidad con los estatutos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos los que presentaron y también nuevamente quiero agradecer a las comisiones porque es un trabajo voluntario, un trabajo que requiere tiempo y lo hacen, digamos, ad honorem. Y es algo que es muy importante para la vida sustitucional del ACNIC. Muy bien, antes de pasar a los siguientes pasos de la Asamblea, queremos abrir la oportunidad para hacer preguntas acerca de los informes que acabamos de escuchar. Así que si alguien tiene alguna pregunta o un comentario, es bienvenido a hacerlo en este momento. Muy bien, parece que no hay comentarios en este momento. Entonces, quiero saber si los que se pararon es para el micrófono o no. Muy bien, entonces, si no hay más comentarios, propongo que pasemos a votar la siguiente moción. La aprobación de informes financieros, informes de auditores externos, comisión fiscal y la memoria del directorio. Entonces, pasamos a votar la moción presentada abriéndose el sistema de registro de votos en este momento. Gracias. 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 Si alguien tiene algún problema con la votación, por favor déjenos saber en este momento para poder ayudar. Aquí a la izquierda vemos uno. Gracias. Si alguien tiene dificultades para votar, por favor déjenos saber, levante su mano y el staff estará pendiente para ayudar. Ok, ahí están ayudando. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más que esté teniendo alguna dificultad con el sistema de votación que le requiera ayuda? Muy bien. Gracias. 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 Bien, entonces cerramos la votación. Habiendo votado los presentes, cerramos la votación que arroja los siguientes resultados. Entonces tenemos 654 votos a favor, 11 abstenciones, 47 no votaron y no hubo votos en contra. De esta manera entonces queda aprobada por mayoría. Muy bien, ahora punto número 3. Se pasa a considerar el tercer punto del orden del día, actualización de la cuota social. Previo a la consideración de este tema por parte de la Asamblea, le pedimos al director ejecutivo Oscar Robles que presente la actualización de la propuesta. Vamos a escuchar entonces a Oscar. Gracias nuevamente. Vamos a platicarles de esta propuesta que la mayoría de ustedes ya la conocen. Si participaron del webinar o de la sesión que tuvimos ayer con asociados, ya conocen esta presentación. Es la misma, no tiene más detalles. Y lo que les puedo platicar es que este tema lo hemos planteado desde la Asamblea Ordinaria del 2023 en Mérida, la ACNIC 39, donde les explicamos el desafío de mantener la sostenibilidad financiera de la ACNIC ante los temas inflacionarios o el problema inflacionario. Entonces, en aquel entonces, desde ese momento empezamos a analizar y identificar una solución que pudiera atender este objetivo de la sostenibilidad y que tuviera el menor impacto posible en los asociados. Después de 12 meses de trabajo, de acercamiento con diversas entidades, organizaciones que se interesaron también en el tema para transmitirnos algunas inquietudes o algunas ideas, esta es la propuesta que les presentamos a esta Asamblea. La propuesta es muy simple y se la voy a leer cada uno de los bullets que contiene, que es la siguiente. Corregir las cuotas por el impacto inflacionario. A partir del 1 de enero de 2025 y cada año, ajustaremos las cuotas con la inflación acumulada en los últimos 12 meses al 30 de septiembre. Cuando nos referimos a inflación, no nos referimos a la inflación de nuestros países, sino a la del dólar, a Estados Unidos, porque el dólar es la moneda en la que están nuestras tarifas, o bien con la moneda con la que están referenciadas las tarifas de los NIRS, de NIC México y de NIC Brasil. Durante el mes de octubre de 2024 y cada año, la NIC anunciará el ajuste correspondiente. El ajuste aplicará a todas las categorías IPv4, tanto para Inducers como para ISPs. Entonces, aplicará a todas las categorías IPv6 también, sin embargo, esta va a ser una vez que concluya la aplicación del waiver IPv6 only. Para quien no recuerde, el waiver IPv6 only es un descuento que el directorio ha establecido, que va a ir retirándose gradualmente para desaparecer completamente en el 2029, al menos así es como está previsto. Pero el directorio podría, por alguna razón, de motivar la adopción de IPv6, retrasar la desaparición del waiver, con lo cual no establecemos el momento exacto, sino más bien lo referenciamos a la desaparición del waiver. No tiene mucho sentido estar aplicando un descuento por un lado y un incremento al mismo tiempo. No aplicará para ASN y por último, el directorio podrá aplicar un ajuste menor o no aplicar este ajuste anual en circunstancias extraordinarias. Como referencia, estos son los datos de inflación que ha tenido Estados Unidos en los últimos años. Como pueden apreciar, previo a la pandemia se mantuvo por valores inferiores al 3% o incluso años inferiores al 1%. Solamente la pandemia se salió de estos niveles y la expectativa es que para 2024 y 2025 retorne a niveles inferiores al 3%. Un poco como referencia, tanto para nuestros asociados de Brasil, de México y para quienes les asignamos recursos directamente, ustedes no pagan una cuota por recursos y otra por la cuota social, es una sola cuota. Lo que ya pagan por los recursos, ya sea a LACNIC o lo que pagan a NIC México o a NIC Brasil, ya eso les da derecho de participar de la vida institucional de LACNIC y a eso le llamamos la cuota social o las cuotas de membresía. No es que haya una cuota adicional. Entonces, ustedes de manera automática, solamente por pagar los recursos, por pagar los recursos de numeración, ya tienen una membresía de LACNIC. ¿Qué les da derecho a esa membresía? Bueno, primero que nada a los recursos numéricos, es la parte esencial, es la razón de ser de LACNIC y primordialmente recursos IPv4, IPv6 o SN. Hay quien tiene los tres, hay quien solamente alcanzó IPv6 y SN, pero finalmente son esos tres recursos. Como referencia, hoy un diagonal 24 en LACNIC está alrededor de 600 dólares. Ese mismo diagonal 24 o un diagonal 24 en el mercado secundario puede andar en alrededor de 7 mil dólares como referencia para darnos una idea del valor real que tienen los recursos numéricos. Esto es muy importante. Algunos de los servicios adicionales a los recursos numéricos son importantes recordarlos. Los mencioné en mi resumen del año, en mi resumen a la asamblea. Es la implementación del RPKI y la posibilidad de crear sus ruedas para poder fortalecer la seguridad del ruteo. El Internet Routing Registry, también para facilitar la operación del ruteo. Y servicios de geolocalización, que es más bien para servicios de contenido y temas de propiedad intelectual que algunos proveedores de contenido exigen. Antes era un tema un poco como voluntario, pero hoy algunos proveedores de contenido ya lo exigen y si no tienen esta geolocalización configurada de manera adecuada, empieza a haber dificultades. Uno de los esfuerzos más importantes que hacemos es en nuestro campus LACNIC. La capacitación que damos a nuestros asociados realmente está abierta a cualquier persona de la comunidad, pero el énfasis mayor es a los asociados y además a los asociados es gratuita. No le cobramos a los asociados, al resto de la comunidad sí, pero a los asociados tienen derecho a participar de cualquiera de los cursos que ofrecemos en esta herramienta, en este campus LACNIC. En los últimos 10 años hemos logrado entrenar a más de 50 mil profesionales en las diferentes temáticas relevantes para LACNIC. El último año, el año pasado, pues anunciamos la introducción de especializaciones en operación de redes, ISPs, campus, campus académicos, universitarios y data centers. Y algo de relevancia significativa son estos encuentros, estos espacios, no solamente esta asamblea, sino los otros siete pistas, digamos, en las que se está desarrollando este encuentro en Panamá. En las que junto con otras organizaciones de la comunidad, como el LACPIRIN Forum, LACIX, LACTLD, el Foro Técnico LACNIC, LACNOG, Internet Society, llevamos a cabo LACCESIRTS, llevamos a cabo esfuerzos para seguir interactuando, para seguir construyendo esta comunidad, para seguir generando oportunidades de crecimiento para sus negocios, para sus entidades, las entidades a las que representan. Y esto obviamente requiere mantener las inversiones que representan espacios como estos, que se someten a temas inflacionarios, obviamente. No es lo mismo un evento de 2024 en Panamá, que nuestro evento, por ejemplo, de 2018 en Panamá. Los costos son significativamente mucho más altos ahora, a pesar de que en cuestiones de inflación en el papel, puede ser de solamente 20%, en la realidad el costo de estos eventos se incrementa 30-40% en algunos de los servicios. Aquí preparamos algunas preguntas que hemos presentado en estos espacios que les mencioné, tanto en el webinar como en la sesión con asociados el día de ayer. Las voy a leer para que, en caso de que alguno de ustedes no las haya escuchado, las tenga como referencia. ¿Por qué en dólares americanos? Ya lo mencioné, nuestras cuotas están en dólares, o bien están referenciados en esa moneda y todos nuestros gastos están impactados directa o indirectamente por el dólar. La otra pregunta es, ¿qué pasaría si de pronto en algún año hubiera deflación? Bueno, primero es poco probable, dado el historial de los últimos años que no hemos tenido esa situación. Pero en todo caso utilizaríamos el mismo criterio que existe en esta descripción, en este planteamiento, en esta propuesta, que con la inflación positiva, que el directorio puede decidir aplicar o no dicha actualización. Otra pregunta es, ¿por qué los ASN no están considerados? Pues porque también aplicamos un descuento a los ASN para las categorías menores, tenemos un descuento de 50% para las categorías inferiores, y creemos que lo primero sería pensar en retirar ese descuento si fuera necesario, y después pensar en actualizarlos. Por lo pronto no hemos previsto retirar ese descuento, con lo cual tampoco es apropiado hacer una actualización por inflación. ¿Por qué decidimos aplicarlo a los end users y a las organizaciones sin fines de lucro? Pues porque creemos que la actualización debe ser lo más equitativa posible, la actualización inflacionaria no distingue si es un tipo de organización o si da servicios de internet o no, nos aplica a todo mundo, con lo cual quisimos hacerla lo más equitativa o isonómica posible, independientemente del tipo o dimensiones del asociado. ¿Por qué inflación y no un monto fijo? Esto nos lo preguntaron porque alguien conoce que en APENIC hicieron o aprobaron en el Exig Deep Council, en el directorio de APENIC, aprobaron un incremento de las cuotas por 4.3%, si no me equivoco, anual, con lo cual es independiente de la inflación. Entonces nos preguntaban por qué no hicimos algo parecido. Bueno, la verdad es que lo estudiamos y consideramos que no es apropiado o no resulta apropiado cuando la inflación no es tan significativa y es justamente lo que queremos evitar. Queremos evitar que cuando no sea necesario, no se aplique un incremento. Por último, ¿qué pasa si no fuera suficiente para recuperar la capacidad financiera del ACNIC? Bueno, en su momento, si no fuera suficiente, tendríamos que evaluar otras medidas, pero estamos muy convencidos que el orden que tienen las finanzas nos puede aportar beneficios que obtuvimos el año pasado, como pudieron haber escuchado en la presentación de Diego y la Comisión Fiscal. Nos aportaron beneficios extraordinarios nuestras reservas. Este año está previsto que las tasas de interés se mantengan en esos mismos niveles, con lo cual confiamos que con esta medida y con ese orden en nuestras finanzas vamos a tener los beneficios suficientes para que sea suficiente esta medida. Si no fuera suficiente, en su momento el directorio tendrá que evaluar alguna otra medida. Bien, hasta aquí la propuesta que tengo, así que quedo atento por si hubiera alguna pregunta. Muy bien, gracias Oscar. Solamente un comentario que quería hacerles básicamente, de nuevo, como ustedes recordarán, esto se presentó el año pasado en la Asamblea, o se iba a presentar, se colocó en la agenda, teníamos una propuesta que recuperaba la capacidad operativa del ACNIC, la capacidad pérdida por inflación, sin embargo, había preguntas de la comunidad, preguntas de los asociados y queríamos escuchar. Entonces, por eso se sacó del tema de la aprobación del año pasado. Nos tomamos un año completo para discutirlo con diferentes actores. Entonces, esta no es una propuesta que viene aquí unilateralmente desde el staff y el directorio. Es una propuesta que se ha conversado con diferentes actores en la región y muchos miembros de la membresía, incluyendo los NIRS. Entonces, básicamente queremos que sepan que el proceso fue un proceso participativo y estamos siguiendo el protocolo que es presentarlo ahora en una asamblea formal. Y estamos igual atentos para cualquier pregunta. Así que si alguien tiene alguna pregunta o un comentario acerca de esta propuesta, puede hacerlo en este momento. Muy bien, entonces, no habiendo preguntas o comentarios en este momento, entonces vamos a pasar a la aprobación de la actualización de la cuota social, tal como se presentó en este momento. Entonces, pasamos a votar la moción presentada abriéndose el sistema de registro de votos. Gracias. 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 Tenemos uno. Gracias. 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 Habiendo entonces votado los presentes, cerramos la votación y arroja los siguientes resultados. 404 votos a favor, 208 votos en contra, 41 votos en abstención, 60 que no votaron, para un total de 713 votos. Así que esta moción es aprobada por mayoría. Pasamos entonces a considerar el cuarto punto del orden del día, designación de dos socios para la firma del acta. Como presidente de la asamblea, presento la siguiente moción, la designación de Ariel Greiser y Edmundo Casares a los efectos de la firma del acta. Entonces, pasamos a votar la moción presentada abriéndose el sistema de registro de votos. En virtud de lo que esta no es una votación, que es una votación no controversial, el sistema de votación se cerrará en cinco minutos. Gracias. 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 Vamos a hacer una cosa, entonces como ya el umbral pasó la mayoría, entonces en este momento con eso ya queda aprobada la moción, entonces se da por aprobada. Vamos a cerrar la votación y queda entonces aprobada por mayoría con 433 votos a favor, 0 en contra, perdón, 441 votos a favor, 60 abstenciones y sin votos en contra. Entonces queda aprobada por mayoría y no habiendo más temas a tratar, levantamos la sesión siendo las 18.20 hora de Panamá. Agradecemos a todos por su atención y por su participación. Agradecemos a todos por su participación.